Acompáñenme a hacer una ensalada de pollo para los chiquillos melolengu, ya no hay aún uniqueza de tragar y que creen, ya encontré los palillitos de Mario Bros y el envoltorio ver puro Mario Bros y la chiquilla melolenga puro de Geto Kirin, así que vamos a ver la ensalada, ya no hay uniqueza de tragar Y vamos a comenzar con sonrajar el red chicken, si tiene que sonrajar una pechuga de red chicken y allí mismo le va a sonrajar todo este mengambré, que creen yo no sé, pero es un montón de mengambré y allí mismo le va a poner una hojita de laurel para que no les duela la barriga y harta sal para que pues hay un té chile harta sal, hay largo y le hervir Y esta será la loncherita que se va a llevar mi envoltorio, mire ya son cositas de Mario Bros, hay envoltorio Y pues esta será la de la chiquilla, la chiquilla ya había tenido de Geto Kirin, aquí está Geto Kirin con los botones de Coraline, botones Para acompañar la pasta de pollo tiene que ir pasta, pues si no cómo va a ser pasta, zorraje una charolita de esta, nada más esa Todo lo que hace uno por los hijos se da, hay uno por ellos da todos, uno bien me lo leen Colar todo este telebrejero para que se vaya enfriando, porque así caliente no se puede y luego se echa a perder ¡Usha, usha mi homen, mi homen! ¡Opa! ¿Qué quiere estas ensaladas ahora que vienen las fiestas? ¡Usha! Fiestas navideñas, hágalas así en montón para toda su familia y muévale con la mano, con cuchara, con lo que usted quiera Ya que la pechuga estuvo, la vamos a despeluzar así, miren, con dos tenedores, con uno le aprieta y con otro la va a despeluzar hasta que le quede bien despeluzada ¡Vamos, zorraje! ¡Ay, usha! Yo creo que los envoltorios van a decir en la escuela, dientitos, ¿para qué los quiero? Más bien muelas Hay que echarle la mayonesa y así como lo ven, así se hace la ensalada de pollo con, pues como ensalada, yo no sé Miren qué bonita y qué sabrosa quedó la ensalada, el primero que le voy a servir va a ser a mi envoltorio Ahora vamos a echar las vitaminas y miren, con estas manitas y sin distinciones, dos para el envoltorio y dos para la chiquilla No distinguí, ahí está ¿Quién es mi refrigerador bonito? Voy a llenar las garrifas de agua, miren, qué bonito, miren Aquí se van a llenar las garrifitas de agua, esta para la chiquilla y esta para el envoltorio, miren, miren qué bonita Denle like, cóxale aquí Ahora voy a reconocer un silo, voy a reconocer que está más bonito el garrafito de la chiquilla que el del envoltorio Ay, pobre envoltorio ¿Por qué el envoltorio? Porque es el preferido de la casa, sí es, hombre, sí es Ya por segundo, pues a la chiquilla de la casa, esa es la chiquilla de la casa Ven, ahí está la corona porque es el rey y esta vez va a ser Mario Bros mi envoltorio Ay, Mario Bros La chiquilla, pues ya saben que ella es Jeloquiri, se me hace que ahora tengo que reconocer que está quedando más bonito el de la chiquilla Tiene mi envoltorio, miren qué bonito, hartas galletas para que trague hasta que se harte el chiquillo, me lo lengu Y a estas quebradas se las voy a dar a la chiquilla, no me empiecen a decir nada, así salieron quebradas, yo no sé Ahí le puse una Jetoquiri y un botón para que no digan, ay, no lleva nada, la distingues, la distingues Miren las de mi envoltorio, no están quebradas ni nada, era, ay envoltorio, qué bonito Y aquí va un hui hui para el rey de la casa, era, ay mi rey de la casa Pues este para la chiquilla con un botón de Caroline, la que le vendaron los ojos, la que quedó sin ojos Ese es el botón de ella Miren qué bonito el pollito del envoltorio, era, ay envoltorio tu pollito Y ahí para la chiquilla nomás salía esta cajita verde, así que se las trague la chiquilla allí Traga chiquilla, traga Miren a mi envoltorio, le voy a poner un dulce aquí, era, para que coma dulce Ay envoltorio, un dulce La chiquilla como ya no hay dulce que se trague esa nutella, como yo no sé ni para qué, así que se la trague Y nada más a mi envoltorio le puse una suba, así era, ay qué bonito el lonche envoltorio Pues ahí la chiquilla no se puede quejar y si se queja ya ella sabrá, ahí va revuelto para la chiquilla Y nada más ahí va una nota envoltorio, espero que disfrutes tu lonche de Mario Bros, te amo, me lo lengu, ya lárgate Y va para la chiquilla, me lo lengu, si no te gusta el lonche ni modo, te lo tienes que tragar, no hay de otra, lárgate Pues ahí quedaron los lonches de Gertokiri y de Mario Bros, cuál fue el que les gustó más, ay díganme Y si no me van a decir, y van a decir que distinguí, ush, ush ¡Gracias! ¡Gracias!